Y yo no sé cómo pasó, fue el destino que no soñó Y yo no sé cómo pasó, lo que sé es que condom se rompió La patria con plan que se ve que le vengo, pa' que te tengo, no leo pa' mi No sé, no hice lo metí, fumamos brocoli No se rompió el viejo, pero yo le digo que será su fantasí Me quita la rica y se lo metí, fumamos Se rompió, le dije el condom, se rompió Ella misma me lo quitó y se lo metió Se rompió, le dije el condom se rompió, ella misma me lo quitó y se lo metió No, muy duro, muy duro, muy duro, muy duro, estamos pesados Música No, muy duro, 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 muy duro Y yo no sé cómo pasó, lo que sé es que condom se rompió La patria con plan que se ve que le vengo, pa' que te tengo, no leo pa' mi Me quita la rica y se lo metí, fumamos brocoli No se rompió el viejo, pero yo le digo que será su fantasí Pa' que te la rica y se lo metí, fumamos Se rompió, le dije el condom se rompió Ella misma me lo quitó y se lo metió Se rompió, le dije el condom se rompió Ella misma me lo quitó y se lo metió De nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo No, muy duro, muy duro, muy duro, muy duro, estamos pesados Música